Hay tres vectores transversales que queremos poner en marcha dentro de la iniciativa de Torquisto Narekis. El primer vector tiene que ver con el conocimiento. Pensamos que la universidad tiene que participar de Torquisto Narekis. También tenemos un aspecto que tiene que ver con la socialización del instrumento y el contacto con la sociedad. Es decir, iremos presentando en las comarcas y los pueblos en todo el territorio la iniciativa de Torquisto Narekis. Y el tercer aspecto, que es el que tiene cabida hoy, el que tiene más sentido con el acto de hoy, sería la referencia de internacionalización. Pensamos que en la apuesta que tenemos que dar en el territorio para responder a los retos que ha apuntado y a otros muchos más, es importante que conozcamos las experiencias de éxito a nivel internacional. Desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista, como decía, de envejecimiento, de igualdad en hombre-mujer, de creación de contenidos, etc. Gracias por ver el video.